Agradecer al señor alcalde, hace 50 años que no hemos tenido esos servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica, internet. En este año creemos que sí vamos a tener todos los servicios básicos en nuestra comuna de San Vicente. Creo que este señor alcalde nos va a dar ese beneficio a todos los del Cantón Aguarico. Hemos hecho un esfuerzo en este caso en mi cabildo. Entonces se ha estado viendo la energía de este lado también, por cuanto queremos que todos nos beneficiemos, tanto este lado y este lado. Entonces son dos márgenes izquierda y derecha. Entonces, como aguariquenses, con la presencia que necesitamos presentes en nuestra comunidad, a nombre de mi persona como presidente actual, Walinda Antápolis, representa a todos mis compañeros socios. Agradecerles que esto no se quiere solo por esta obra. Entonces les agradezco al señor alcalde y muchas gracias. Juan Carlos Sorillana, alcalde.